Paramor es de las pocas bandas internacionales que con casi 10 años de historia ha tenido la posibilidad de presentar canciones en películas como Crepúsculo y Transformers además de formar parte de videojuegos como The Sims y Guitar Hero World Tour ¿No crees que ya es hora de conocer la historia detrás de quienes han ido más allá de la música? Paramor es una banda estadounidense integrada actualmente por Hayley Williams en la voz Jeremy Davis en el bajo y JLo York en la guitarra El grupo original se formó en Franklin, Tennessee en 2004 con Williams y Davis junto a Josh Farrow en guitarra líder y coros Zach Farrow en batería y Jason Binnum también en guitarra En el 2005 firmaron con el sello discográfico Fueled Bad Rayman y lanzaron su álbum debut All We Know Is Falling disco que logró el puesto número 30 del Billboard y recibió disco de oro en el Reino Unido cuatro años después de su lanzamiento Ya con el disco Riot editado en 2007 la banda creció El sencillo Mystery Business se convirtió en el primer tema del grupo en aparecer en el Billboard Hot 100 Y desde allí el ascenso ha continuado En el 2008 Paramor grabó para la banda sonora de la película Crepúsculo con dos canciones originales Una de ellas ha sido The Cut En el mismo año Paramor recibió su primera nominación a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo Meses después obtuvo los galardones de Mejor Banda de Rock y Mejor Canción Rock por Decode en los Teen Choice Awards Ya en el 2009 la banda lanzó Brand New Eyes Su tercer material que resultó número uno en varios países En el 2011 y luego de la separación de los hermanos Zack y Josh Farrell de la banda Paramor lanzó el sencillo Monster como parte de la banda sonora de la película Transformers El lado oscuro de la luna El 6 de diciembre de 2012 El grupo anunció oficialmente la edición de su cuarto álbum titulado Paramor Lanzado el 9 de abril de 2013 Paramor ha sido distinguido con un total de 22 premios y propuesto para otros 42 entre los cuales se encuentran galardones como Mejor Banda Alternativa Mejor Grupo y Banda Favorita de Rock Este último recibido en dos oportunidades Por su parte Hailey Williams, la dama del team ha sido incluida en la categoría de Mujer Más Sexy Premio obtenido dos veces Además de aparecer en el puesto número 77 de la lista VH1 por ser una de las 100 mujeres más grandes de la música Las giras de Final Riot Tour y Brand New Ice World Tour llevaron a Paramor a recorrer el mundo Y este año tienen cita con Latinoamérica por segunda vez Paramor, con más de 25 millones de seguidores en Facebook y 2 millones en Twitter llegan con su tour y se presentarán en Brasil México, Chile, Paraguay y Argentina ¿Y tú? ¿Te los vas a perder?